Y esto se baila, chévere que chévere, caramba La cumbia va a ser de fiesta, la cumbia va a ser de fiesta Porque mi negra regresó, la que se me había perdido Por andar oyendo cuentos, y está averiguando chismes La broca que se me armó, es una de las aboguera Que a todos nos arrebata, y le vuelan la cabeza A quien la mira la trata, ahora se quieren bailar Ahora se quieren gozar, chévere, ahora se quieren bailar Que se que siga la fiesta, que tengo felicidad Porque regresa mi negra, que se fue de mi solar Ahora se quieren bailar, chévere, ahora se quieren gozar Ay, chévere, ahora se quieren bailar Que se que siga la fiesta, que se que siga la fiesta Que se que siga la fiesta, que tengo felicidad